Villahermosa, Tabasco, 14 de abril. La Comisión de Candidaturas del PRD, junto con la Comisión de la Coalición Movimiento Progresista por Tabasco, dio a conocer los resultados de las encuestas aplicadas por las empresas, Ipso-Vimsa, y Covarrubias y Asociados, para las 17 alcaldías y 21 diputaciones locales por mayoría relativa. Desde las 9 de la mañana recibieron a los aspirantes. La incertidumbre se despejó, y sin mayores contratiempos, se dio a conocer a los ganadores de las encuestas. Tanto vencedores y vencidos, mostraron una gran madurez democrática y política, aceptando los resultados de las encuestas sin alborotos ni confrontaciones. Los mejor posicionados se fueron conociendo en el transcurso de la jornada, entre los que destacan. Por Paraíso, Bernardo Barrara Ruiz. Por Tacotalpa, Alterio Ramos Pérez Pérez. Por Guimanguillo, Francisco Sánchez Ramos. Por Centro, Humberto de los Santos Bertruí. Cabe hacer mención que de los expriistas que participaron en las encuestas, solo el exsecretario del Ayuntamiento de Centro, Humberto de los Santos Bertruí y Ramón Hernández Sánchez por el municipio de Centla, quedaron para competir por las alcaldías de esas demarcaciones. Por el municipio de Centla, resultó ganador, Fernando Enrique Gómez Asencio, y por Cárdenas Abenamar Pérez Acosta, dejando en la orilla al expriista Fernando Valenzuela Pernas, quien tendrá que regresar al Congreso a ocupar una curul del PRD. Con seguridad, entre los días 16 y 18 de abril se dará a conocer los resultados oficiales correspondientes a las alcaldías y diputaciones, ya que habrán que ver si hubo empates técnicos, y eventualmente, las impugnaciones por parte de los que no fueron favorecidos.